Hace cinco años, el 30 de mayo del 2014, el 911 empezó a brindar atención, protección y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas en Santo Domingo y zonas aledañas. Hoy podemos estar orgullosos de contar con el 911 en 14 provincias, 51 municipios y 124 distritos municipales del sur, norte y este del país. Hoy podemos estar orgullosos de tener cinco años respondiendo a las emergencias de la ciudadanía, salvando vidas, protegiendo sus bienes y ofreciendo mayor seguridad para todos. Porque allí donde está presente el 911, siete y medio millones de ciudadanos, sin importar su nivel económico o social, tienen la tranquilidad de contar con profesionales preparados para atenderlos en cualquier urgencia. Pero nuestra meta es que el servicio llegue a todos. Por eso, el 911 seguirá extendiéndose para cumplir así la promesa del presidente Danilo Medina. En este 2019, llegaremos a las provincias de Asua, Barahona y San Juan, en el sur del país, de Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Valverde, en el nordeste y noroeste, y Ato Mayor y el ceibo en el este. Con esto, daremos atención a más de 2.200.000 dominicanos y así abarcaremos al 95% de nuestra población. Vamos a llevar a todos los rincones del país servicios de la calidad y la eficiencia que ya han permitido atender 1.901.284 casos de emergencias en estos cinco años. Amigos y amigas, esta cifra denota un trabajo excepcional, por la cual quiero agradecer a todo el personal del 911 por su dedicación y su compromiso. Juntos, las instituciones, el personal y ustedes, ciudadanos, debemos felicitarnos por contar con un 911 dominicano a la altura de los mejores servicios de atención a emergencias del mundo. Muchas gracias. Gracias.